Bueno, hemos salido de la ruta oficial que hay ahora y hemos tomado la antigua para poder visitar la playa de Salinas. Hace aquí un pequeño rodeo, pero creemos que merece la pena. Después volveremos a conectar con el trazado oficial. Vamos a ver, estamos bajando. La pena es que no se va a ver la playa, de momento, porque voy a cortar en breve. Pero la playa está frente a esos edificios. Y eso, ahora hacemos otro vídeo.